buenos días chicos como están feliz sabadito el día de hoy aquí ya despierta haciendo unos squats para prepararle la comida a peter para que se lleve a su trabajo pero obviamente quería pasar a saludarlos a desearles un feliz sábado no pude dormir en toda la noche y ustedes dirán que por qué y la verdad es que no puede dormir en toda la noche de felicidad de emoción de todo de pensar de que este año si es mi año porque saben que nosotros los asiáticos los chinos las cosas estas zodiacas yo por lo menos soy libra porque cumplo en septiembre a finales de septiembre entonces yo soy libra pero también los asiáticos hay muchas personas que lo saben otras personas que no los asiáticos es depende pues de los años y ves qué animal eres entonces yo creo que les he mencionado anteriormente que yo soy un rooster o sea yo soy una gallina por alguna razón las gallinas me dan miedo y eso que yo soy una gallina obviamente no tiene nada que ver pero yo echando bromas hola mi amorcito bello va a caer un palote de agua chico está negro el cielo y está como que es súper húmedo entonces sé que va a llover pero lo que les decía es que si no o sea no puedo dormir de de la felicidad ay dios mío cosas buenas cosas chéveres se vienen cosas increíbles y cosas que son súper wow para mí oh my god no les puedo decir más pero estoy muy contenta muy feliz por eso yo les digo los sueños se hacen en realidad los sueños se cumplen solamente tienes que trabajar en ellos y como siempre les digo no dejar que nada influya que nada te haga decaer ni nada por el estilo y yo les voy a decir o sea haciéndoles sincera yo no les voy a decir que hay veces que no te hacen decaer obviamente sí y no y no necesariamente sus seguidores ni nada por el estilo puede ser hasta personas cerca tuyos que me entienden entonces por eso yo les digo que sigan adelante y si esas personas no les aporta nada ni nada por el estilo y les gusta opinar acerca de ti y todo eso no les presten atención chicos porque siempre va a haber personas así en la vida y uno sabe lo que hace me entienden obviamente que hagas cosas buenas y eso entonces no nos podemos dejar me tienen así que estoy muy feliz les digo no puedo dormir en toda 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 la noche obviamente todo se debo a ustedes como siempre les digo también sin ustedes nada así que empezar nuestro hermoso día demasiado feliz y miren lo oscuro no sé si pueden ver cómo está de oscurísimo el cielo espero no llueve saben que hoy quiero grabar y voy a grabar vídeos para instagram porque es que tengo un poquito olvidado mi instagram y la razón de este es porque no estoy haciendo en vivos en una temporada estoy haciendo ocho déjalo deja deja la ardilla yo estuve un tiempo haciendo en vivo y todo eso y obviamente al hacer en vivo hacía looks así bien chévere y pues le subía fotos y como lo he dejado de hacer por cuestiones de que con chale ustedes han visto yo me la paso súper ocupada si no es este canal es el otro y así cuando empecé mi canal de comida que por cierto muchos me están preguntando que qué pasó que si lo va a dejar no no lo voy a dejar solamente que chicos o sea es bastante trabajo hasta peter me preguntó y qué pasó con tu canal de cocina y yo le digo baby ya voy a volver o sea cálmense 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 pero ya voy a volver porque imagínense tres canales no es fácil chicos no no es fácil para nada así que estoy tomándome como una mini vacaciones y ya vuelvo nuevamente a lo de la cocina entonces no lo voy a dejar porque nuevamente les digo muchas personas me han preguntado mira 8 deja la ardilla pero bueno chicos quería pasar a saludarlos a desearles un feliz día un feliz sabadito que la pasen rico el día de hoy yo lo va a pasar fenomenal porque estoy demasiado feliz estoy demasiado contenta y espero que ustedes también lo estén así que este año nuevo la verdad que se va a estar buenísimo este va a ser mi año claro que sí chicos voy de salida ahorita me tenía que poner a grabar y eso porque hoy quiero grabar bastante bastante contenido para tener quiero grabar tres vídeos que serían el vídeo de mañana y el vídeo del martes y del viernes para el canal principal y también quiero hacer un vídeo para instagram lo quiero hacer porque llevo mucho mucho tiempo como les digo sin estar como que ahí en instagram y quiero hacerlo y lo voy a lograr así que no sé qué tanto les vaya a grabar el día de hoy porque ya saben ustedes cómo es todo el clima está de que va a llover y yo quiero poner a prueba una base que por eso es que voy de salida ahorita porque si no 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 hubiese salido o por cierto miren peter tiene estas cositas aquí lo van a ver aquí hasta bueno no sé hasta cuando él lo vaya a poner en el garaje porque acuérdense que todavía estaba organizando el garaje todavía tiene que ver dónde meter esas cosas y como ya nos fuimos a cenar pues obviamente no lo pudo terminar y ya pues era de noche y miren que le voy a mostrar cómo me ves el día de hoy me puse esta blusita que fue la que compré en rose y la verdad me encantó si tuviesen más colores me encantaría comprarlo está súper cómodo me puse estos chorecitos que son los mismos que los de ayer pero en gris súper lindo este es talla l chicos me queda un poquito flojito pero ya cuando lo lave está bien y por supuesto pues mi carterita súper linda y los zapatitos así que todavía ando de estrenos de año nuevo pero si voy de salida ahorita voy para el ultra porque chicos ustedes van a creer pero en su momentico que estoy haciendo una cosita aquí rápido ustedes van a creer que salió este nuevo polvo base de la marca de l'oreal de la colección infalible una de mis bases favoritas ahorita no la utilizo tanto porque un poquito resiega para mi piel pero la infalible pro glow o la infalible format son de mis favoritas y sacaron uno en polvo pero que es una base entonces lo quiero probar por lo menos benefit sacó uno ya hace tiempito pero quiero probar este a ver qué tal y está chicos literalmente sold out sold out en todos lados llamé para target llamé para todos target y menos que está sold out llamé para walmart está sold out me metí en la página de alta en toda la página dice que todos están soltados pero por casualidad yo dije ah saben que voy a poner el color que yo soy que es el golden beige y voy a ver dónde dice que está disponible y menos mal queda uno disponible aquí no muy lejos y voy a ahorita mismo a buscarlo porque quedaba uno solo yo literalmente puse el alarma y todo para que a las 10 me sonara el alarma y poder llamarlas para preguntarles y llamé chicos y me dijeron que quedaba uno solo y me lo tienen ahí guardadito así que voy a ir para allá pero miren el reloj se puso a actualizar ahorita y me está haciendo perder tiempo oh my goodness pero sí me encantó este tipo de blusitas si ustedes saben que siempre me ha gustado utilizar estas cositas así son súper cómoda te sacan de apuros se ven bonita y algo que me gusta es mucho esta partecita hace que se vea bien bien linda oh my goodness yo creo que voy a estar haciendo esto ya después porque lo que pasa es que yo creo que necesita wifi pero no puedo estar perdiendo tiempo ya son las 10 y media y quiero grabar todos esos vídeos que les dije oh my god empezó a caer un palo de agua que imagínense hasta la luz se prendió porque se está oscureciendo y yo cargo estos zapatos voy a meter y los me los voy a cambiar porque si no se me van a poner asquerosos bueno ya me cambié y yo hay que déjenme me pongo linda o me arreglo un poquito para nada porque empezó a llover déjenme corro el carro menos mal que no está lloviendo muy duro ay no ahora sí empezó a llover duro y que no esté todo el día así esto lo que me dan es ganas de dormir no de trabajar bueno ya llegué aquí a ulta chicos y lo voy a dejar aquí porque bueno está lloviendo y solamente voy a ir a buscar la base rapidito y listo pero bueno ya estamos aquí este gusta es súper hiper grande chicos terminé de grabar grabé dos vídeos nada más quería grabar tres vídeos y un vídeo para instagram pero no se pudo lo más probable es que el vídeo para instagram ya el lunes lo grabe porque ya voy a tener listo vídeos para él para mañana domingo y para el martes entonces lo que voy a hacer el día lunes es que voy a tratar de grabar un vídeo o si no voy a grabar un vídeo voy a hacer un instagram live que eso es lo más probable que es lo que voy a hacer un instagram live o un facebook live y voy a ponerle fotos porque necesito ya ponerme las pilas con mi instagram así que no puede grabar otro vídeo aunque si hubiera querido lo hubiese hecho y es de abrir las cajitas que tengo pero no quise hacerlo porque ya es tarde son a ver son la 1 y 40 casi 2 de la tarde y pues estoy poniendo a prueba la base que por eso es que tampoco pude tampoco grabar para instagram porque no me puedo quitar la base porque estoy poniendo a prueba lo que fue buscar el día de hoy en ulta entonces no quiero como que tardarme todo el día abrir cajitas es bastante porque es abrirlo mostrarles hacerle los swatches y todo eso entonces no puedo no puedo y aparte no que editar blog pero si ya terminé de grabar voy a salir ahorita voy a ir para home goods quiero comprar una arrocera quiero ver si de repente ellos tienen una arrocera y si no tienen voy a ver si voy para walmart a comprar una porque yo no tengo arrocera en mi casa yo utilizo para hacer arroz mi máquina de depresión que pues obviamente puedes hacer arroz pero siento que sale muy aguadito no me gusta a mí me gusta que esté suave y un poco pegajoso y a la misma vez un poco sueltito porque ustedes saben si me cede el tiempo pues saben que yo como arroz chino y saben que yo le estaba haciendo el arroz amarillo a peter y él me dice baby porque estás haciendo arroz amarillo y yo le dije bueno pero tú no eres hispano pues tú eres cubano a ti tú creciste comiendo esto le dije y él me dice sí pero a mí me gusta el arroz chino desde que él está conmigo él se acostumbró a comer el arroz más aguadito porque ya ven que el arroz hispano es sueltecito y un poquito más duro el arroz de nosotros es más como un poquito más amorra y más suave entonces quiero comprar una arrocera para que la arrocera pues me haga el arroz perfecto porque la máquina de presión si me lo hace muy aguado más de lo que prefiero o más de lo que me gusta pero si ya terminé de grabar mi estudio está intacto no hice un desastre déjenme les muestro por acá miren tengo aquí esto que es donde tengo la base cita obviamente la voy a sacar ahorita pero por los momentos la metí en la bolsa para no tenerlo tirado y tengo mi relo aquí pero si está intacto no hice ni un desorden menos mal y bueno se acuerdan que les había comentado que tenía más espacio porque tenía todo esto pegado para acá pero sin embargo ahorita que quité lo de aquí tengo también más espacio obviamente tengo las bols las cajas ya al quitar las cajas voy a tener mucho más espacio para caminar entonces eso es lo que me agrada pero sí déjenme entonces apago la luz para salir o por cierto miren como me manché oh my goodness chicos miren como me manché es por eso que cuando yo grabo por lo general siempre utilizo pantalones de pijama porque si me mancho del pantalón de pijama no me importa pero esto que es para salir pues imagínense toda manchada pero de todos modos voy a salir así chicos no me voy a estar cambiando porque para qué pues me entiendo es el apago todo esto hay para pues salir y para home goods y aprovechar que pues no está lloviendo ahorita se supone que va a estar lloviendo todas las semanas pero si llueve y para pues está chévere o déjenme apago también aquí rapidito listo saco aquí la tacita porque me hice un té como estaba haciendo frío y estaba lloviendo pues quería un té ay papacito bello él no puede ver que yo me acerco porque de una vez habré zapatota papacito bello mi niño déjenme dejarlo salir antes de salir para que vaya a ser sus necesidades mira papá por cierto peter me dijo que este es un muñequito que es famoso este me lo envió isabel blogs para 8 pero yo no sé qué muñequito es este no tengo idea pero peter me dijo que es famoso si quieres pipí papá pipí a usar 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 pipí vamos pipí a usar bueno chicos ya llegué aquí a home goods me voy a bajar me voy a colocar de estas mascarillas que que son de desechables porque como estoy poniendo a prueba la base quería ver si se manchaba o no pero mi labial definitivamente se va a manchar mi labial porque me puse un gloss de ponerme un labial mate pero bueno ya llegué aquí a bueno chicos ya estoy aquí en divís y hay bastante gente olvidé que hoy es sábado para mí yo pensé que voy a ir a lunes y hay mucha mucha gente pero déjenme ver entonces si encuentro la rosera por acá espero si tengan esperemos y si miren chicos se acuerdan de este que yo vi pero con negro que estaba en 10 ahora está en 7 dólares creo que al final si me lo va a traer y también está este otro pero no tiene precio así que voy a preguntar en cuanto está este no veo por ningún lado arroceras ni máquinas ni nada por el estilo así que creo que no hay voy a tener que buscar por amazon a ver si encuentro miren chicos yo buscando cortadores y aquí hay y de la marca y musa por el mismo precio en 9.99 pero ya compré el mío pero hubiese estado chévere que fuese esta marca porque pues es buena y conocida miren qué bello está esto es que hay que está esto chicos para 8 me encanta ya ven que ahorita yo quiero todo así como estilo modern farmhouse está divino se acuerdan cuando les mostré esto de la otra vez bueno era diferente pero qué belleza para los perritos demasiado demasiado bello hay miren este creo que este me gusta más guau este está divino porque es como grisecito voy a parar aquí en wendy chicos porque tengo hambre pero ayer también me traje la ensalada césar que no nos los acabamos porque la chica no sé al principio nos dio un buen servicio y después para abajo porque la ensalada nos lo dieron después que terminamos de comer y es como que es en serio pero bueno voy a ordenar aquí algo rapidito logra de name the chili dan why as 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 online en audio en aquí es un chile como una sopita minestrones así que déjenme pago por acá se ha con la tarjeta voy ahora sí a casita a comer este chilito porque tiene carnecita y frijolitos y ya ven que el frijolito también es proteína y pues la ensalada César que esa es una de mis ensaladas favoritas miren chicos les quiero mostrar lo que compré repito en HomeGoods y todo esto lo compré con el app de Fetch para las personas que no saben que son nuevas por acá yo utilizo un app en donde yo escaneo todos los recibos, literalmente todos los recibos y voy acumulando puntos y luego cambiarlo por gift card que si de Amazon que si de HomeGoods, TMAX, Marshall de esos lugares entonces compré estas dos cositas por eso porque si no, no, porque ya dije que ya no voy a salir más a gastar dinero pero miren, compré esto para mi pequeño ochito, se los mostré que me encantó y no sé si ustedes vieron que en la tienda cuando se los mostré, el precio estaba en $16.99 estaba debatiendo si llevármelo o no pero miren, al final me lo rebajaron y me lo dejaron en $12 dólares miren, tiene un defecto por acá ¿dónde está? aquí, tiene este defecto que es una puya chicos pero que sobresale, miren eso es como un tornillito cuando trataron de poner esto lo pusieron mal ya ven que pues estos lugares venden cosas con defectos y lo que voy a hacer es que lo voy a limar para que 8 no se acerque o si no, lo voy a poner en la parte de la pared para que 8 no se acerque hay otros defectos por acá que si tiene estos así entonces por eso me lo rebajaron y pues me ahorré bastante dinerito así que me encantó voy a ponerlo y a ver si a 8 pues le gusta y lo que me gusta que como es un poquito alto él no tiene que agacharse tanto ay, mire, mire te gusta mi amor te gusta papacito ya, es para ti, es para ti miren cuando me pone esa mirada me encanta es para ti ya y bueno, me traje también estos manteles que ustedes saben que lo he querido desde hace tiempo y la primera vez que lo vi estaba en 12.99 después lo rebajaron a 10 después ahorita a 7 y me gusta porque es gris aunque yo lo hubiese preferido con negro pero con gris también combina bastante entonces pues al final sí me lo traje chicos ya para qué pensarlo tanto y como tenía el gift card prácticamente ya tenía el gift card para esto pues lo utilicé así que ya lo voy a poner en la mesa y voy a ponerle estos ochitos a ver qué tal a ver si les gusta miren chicos ya medio lo arreglé y lo que hice fue obviamente se ve ahí no se nota tanto o sea, creo que con el tornillito afuera se veía mejor como les digo eso lo más probable es que fue un tornillo y sí, era este tornillito que estaba muy metido entonces lo que hice fue aflojarlo hace que esté un poquito más flojo pero bueno, no importa no pasa nada porque no va a ser algo que vamos a estar moviendo a cada rato y bueno, ahora está mejor ya está fuera de peligro y miren, aquí está este otro lado que también está casi que si le daba un poquito más también lo iban a sacar pero bueno, ya listo vamos a ver si Ocho lo usa ya ustedes saben qué hora es es la hora de ir a buscar el correo o mejor dicho a caminar con Ocho porque ya busqué el correo lo busqué cuando estaba en el carro a ver si era un paquetito que estaba esperando pero no no llegó el paquetito es lo que estoy esperando así que no necesito buscar el correo sino que caminar con este niñito niñito bello ya terminé de editar estaba editando vlogs para subirse los por supuesto oh my God se me está muriendo la batería chicos déjenme busco el correo y ahorita pues nos vemos en la casa porque como les digo pues ya no tengo batería ya lavé esta cosita para mi pequeño Ocho para la comida y chicos saben qué fue lo que no me gusta mucho es que esto es de aluminio y no lo puedo meter en el microondas yo por lo general le caliento la comida a Ocho unos 10 segundos y aquí pues este es de cerámica si se lo puedo calentar el problema es que traté de meterlo aquí y miren si cabe pero tengo que batallar un poquito con él como que cuadrarlo bastante bien y no sé si cuando Ocho esté comiendo se le vaya a mover a cada rato entonces este es mi único problema y aparte siento que se ve mejor con los de aluminio pero lo que voy a hacer es que voy a tener que calentárselo en un platito el único problema es que Peter también pues le da comida en las mañanas a veces entonces lo voy a tener que decir yo se lo caliento porque a veces está muy muy frío lo mejor es no calentárselo pero bueno para que se lo coma más rico entonces yo se lo caliento por unos 10 segundos pero miren este le cae completito y entonces no se va a estar moviendo a cada rato cuando él esté comiendo ni nada por el estilo déjenme se lo pongo a ver si le gusta ven come papi ven por cierto lo que están escuchando es que estoy calentando agua para hacer té entonces por eso se escuchan ese ruido vamos a ver si come este niño miren está oliendo porque como es nuevo para él a ver si se acostumbra yo creo que está como muy alto para él ven ya ven que él es enanito ven como le cuesta un poquito vamos a ver voy a ver si se acostumbra porque una vez sí le compré también uno como un poquito más alto y como que tampoco le gustó mucho chicos díganme ustedes qué les parece esto les parece que se ve bien o no yo siento que me gusta pero creo que con negro con esto negro como el primero que vi me gustaría más porque combinaría más con las sillas pero precisamente me las traje gris también porque a la misma vez combina pues con la pared y eso pero no sé comentenme ustedes allá abajito qué piensan será que veo si las encuentro en negro y lo pongo negro mejor comenten quiero leer su opinión y qué piensan ustedes oh my god chicos me tuve que quitar la cola porque no lo aguantaba ya y como me eché laca en el cabello pues se me quedó así así que parezco una loca una leona dale para afuera al niño voy a pasar a hacerme algo rapidito de comer no sé un ramen algo rápido de comer porque Peter me llamó y me dijo que no hiciera nada de cenar porque ya comió entonces ya no voy a estar haciendo el pollito que era lo que iba a hacer para la cena pollito con arrocito y eso así que bueno ya comió entonces lo que voy a hacer es que me voy a hacer un ramen pero en esta ocasión voy a hacer el de queso y todavía tengo pedazos de puerco que comimos en año nuevo y eso es lo que voy a ponerle de proteína y también me voy a hacer un huevito salado a ver qué tal va a estar salado por lo general me gusta comérmelo con arroz porque como es salado pues necesitas como que bastante arroz para que no se sienta tan salado pero ya lo quiero probar porque ya lleva pues bastante días ahí así que también lo voy a estar probando y les digo pues qué tal y bueno se lo voy a mostrar también así que déjenme hago rapidito la cena porque tengo hambre ya y hoy voy a pasar a cepillar a mi ochito con este productito de Arm & Hammer voy a probarlo porque ya ven que hay que cepillarlo bien bien seguido miren chicos como me quedó el huevito mmm miren que naranja rojo no sé como ustedes lo quieran llamar me quedó el huevito quedó súper bonito y bien bien rico y salado oh my god chicos miren cuántas fresas sobran nada más yo estoy que me acabo todo esto y obviamente me lo puedo acabar porque es mío pero también a la misma vez quiero dejarle a Peter pero es que está demasiado demasiado rico creo que lo que voy a hacer es que voy a guardar esta bandejita y voy a ir a comprar fresas y el dipping para hacerlo ya viene el chocolate listo solamente lo metes en el microondas y metes las fresas y ya entonces voy a comprarlo para hacerlo y guardarlo aquí porque está divino demasiado rico me acabo de salir de bañar chicos qué rico es bañarse pero saben qué voy a pasar a afeitar el rostro ya me hace falta y a mí me han preguntado mucho que si para maquillarse recomiendo afeitarse el rostro honestamente si te depilas el rostro por supuesto el maquillaje se va a ver mucho más limpio se va a ver mucho más bonito que cuando no entonces yo personalmente te recomiendo a que utilices las navajitas esas que hay para las cejas saben y hagas eso yo me voy a a afeitar porque yo me hago la láser en la casa yo se los he comentado anteriormente de que yo tengo una maquinita de láser y yo me hago láser en todo el rostro y quiero también explicarles o bueno mejor les explico mañana o bueno ya se los dije las personas tienden a confundirse y pensar que al hacerse láser quiere decir que vas a estar libre de pelos eso es totalmente falso no tú te haces la láser como para reducir el crecimiento tan rápido de tu cabellito pero sin embargo te va a seguir saliendo te puede salir como en dos en tres meses no tan rápido como cuando te lo afeitas y ya al día siguiente te ves de una vez los cañoncitos no entonces prácticamente la láser no es para dejarte hair free si te van a salir pero muy pocos y bien finitos entonces para que tomen eso en cuenta yo me afeito la patilla porque mi patilla es un martirio bueno me sigue saliendo y yo me lo afeité yo me lo corté yo me lo afeité me hice la láser ahí no me sale la patilla como lo tengo aquí me sale mucho mucho más finito y obviamente yo traté de hacerme lo más sutil hay personas que se nota que se depila la patilla yo creo que si yo les digo a ustedes que yo me hacía esto de la patilla creo que jamás se hubiesen dado cuenta que es donde tengo pelito y también el bozo porque en el bozo también me sale obviamente con mucho cuidado y no cortarse porque ajá es el rostro pues también me hacía aquí en la frente pero honestamente ya en la frente no vi que me salió más ni nada por el estilo como les digo no es que no te van a salir sino que te va a salir menos y más finito y ya ven que lo que nosotros tenemos por acá son pelitos bebés entonces prácticamente si te haces la láser ahí a lo mejor si puede que no te salga más o no te lo notes ni nada por el estilo porque son pelitos bien bien finitos y también pues me hago la láser en el sobaco pero ya me lo afeité me salen unos que otros pelitos de vez en cuando por ahí entonces ahí ya también me afeité el sobaco entonces bueno ahí está ya me afeité antes de hacerse la láser pues uno se tiene que afeitar un día antes o dos días antes y después hacerte la láser no es que te vas a afeitar y te vas a hacer la láser de una vez entonces ya mañana les muestro como yo pues me hago la láser por mientras me voy a ir a cambiar me voy a poner pijamas porque a un niño lo tengo que cepillar chicos ya Peter me llamó me dijo que ya viene en camino son como las nueve y algo ya estoy aquí viendo la novela esperando que pues se me seque el cabello esperando a que llegue Peter para ya pues acostarnos a dormir y bueno ya hasta aquí llegó la noche llegó el día de hoy chicos les quiero desear un feliz día a todas esas personas lindas ya sea que tengan pareja o no y acuérdense que San Valentín no es solamente para las personas que tienen pareja también es el día del amor y de la amistad y por supuesto todos ustedes son mis amigos les deseo un hermoso feliz San Valentín pasenla rico como ya saben Peter y yo ya lo celebramos el día de ayer así que lo más probable es que no estemos haciendo nada y pues no sé si él vaya a trabajar mañana así que bueno muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por el cariño muchísimas gracias por el apoyo como siempre no olviden regalarme un me gusta un like antes de irse de este video comentar allá abajito aunque sea un emoji se los agradecería muchísimo 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 les mando un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos en el vlog de mañana bye